Chiquetete Guardo un suspiro Que mi amor callado Se enciende y con vela Que diera la vía Para poseerla No se da ni cuenta Que brilla en mis ojos Que tiembla a su lado Y hasta me sonró Que ella es el motivo Que a mi amor despierta Que ella es mi delirio Y no se da cuenta Y esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que Una estrella tan lejos Tan lejos Y en la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Y esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que Una estrella Tan lejos Tan lejos De la inmensidad Que no espero Nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta Que le he concedido Los cálidos besos Que no me ha pedido Que en mis noches Tristes desiertas De sueño En loco deseo Me siento su dueño No se da ni cuenta Que ya la he gozado Porque ha sido mía Sin haberla amado Que su alma fría La que me atormenta Que ve que me muero Y no se da cuenta Y esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos Tan lejos En la inmensidad Que no espero Nunca poderla alcanzar Y esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos Tan lejos En la inmensidad Que no espero Nunca poderla alcanzar Oh, 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 oh...